¡Susuricucha! 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 Me quedas saliendo, sí, que ya estás muy viejo Me quedas saliendo, sí, que ya estás muy viejo Si te estás llorando, sí, está el peñejo Si te estás llorando, sí, está el peñejo ¿Por qué no es mi hijita? Sí, me estás despreciando ¿Por qué no es mi hijita? Sí, me estás despreciando Pero en la cama, sí, tú me estás pisando, sí Pero en la cama, sí, tú me estás pisando, sí Quedarte a mi cama, sí, todo es fracaso Quedarte a mi cama, sí, todo es fracaso Hasta tu jenguero, sí, ya no te hace caso Hasta tu jenguero, sí, ya no te hace caso ¿Por qué no es mi hijita? Sí, con el jardinero, sí ¿Por qué no es mi hijita? Sí, con el jardinero, sí Es que no te acuerdas, sí, que yo fui primero, sí Es que no te acuerdas, sí, que yo fui primero, sí ¡Por qué no es mi hijita? Sí, con el jardinero, sí ¡Por qué no es mi hijita! Sí, con el jardinero, sí ¡Por qué no es mi hijita! Sí, con el jardinero, sí ¡Por qué no es mi hijita! Sí, con el jardinero, sí ¡Por qué no es mi hijita! Sí, con el jardinero, sí